¡Arriba Chicago Producción! Ya no tengo que temer No hay cosas que me asusten No me dan miedo el ayer Tampoco mi mirada Quiere ver el porvenir No saber a dónde ir Por un mañana Y lo que pueda pasar Si de las preocupaciones Yo no me puedo encargar Si no tengo más razón Eso sí me voy a quebrar Dios me dice hay que esperar Bajo tu manto Bajo tu manto No hay tempestades Que me azoten con el viento Mi esclavitud Que tú desamarras Por el tiempo Lo tengo todo Te tengo a ti Bajo tu manto Lleno de estrellas Que iluminarán mis noches Ya no habrá juicios Pariseos O reproches Tú soy tu hijo Cuidas de mí Si No hay tempestades Que me azoten No hay tempestades Que me azoten Yo no tengo que temer Yo no tengo que temer Eres madre Eres reina Y la más santa mujer Eres rosa Inmaculada Eres todo mi querer Mi susurro Mi susurro Y mi llanto Mis palabras Y mi canto Bajo tu manto No hay tempestades Que me azoten con el viento Mi esclavitud Es amarras Por el tiempo Lo tengo todo Te tengo a ti Bajo tu manto Lleno de estrellas Que iluminarán Mi noche Ya no habrá juicios Pariseos O reproches Pueso en tu hijo Cuidas de mí Bajo tu manto Pă-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Arriba Chicago Production